y hola gente youtube como esta bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les traigo una partida que se jugó bueno no se jugó exactamente con todo el team genesis pero sí que se jugó con al menos el 50 por ciento de la plantilla oficial bien os presento aquí tenemos acá en el supremo así que este caso es uno de los jugadores de la plantilla oficial del team genesis llamado maxi el cual estaba ocupando otra cuenta ya que estábamos jugando con rapi que es también uno de los jugadores y solamente que él no es parte de la plantilla y es oro así que como maxi ya es esmeralda pues no se puede hacer nada y que tengo una partida explicándole el combo que seguramente lo van a abrir en la miniatura que le pusimos el nombre de los tres mamadísimos aunque podría ser el triple stun o podría ser algún nombre que sea para meter muchos cc y demás si bien no es una leona pero aún así el combo consiste en brown mal fight y gallo en que consiste pues que cuando haya un engage una una team fight por así decirlo uno tiene que iniciarla uno de los tres normalmente siempre va a ser mal fight porque él es el que se mete con su ulti y ya está tampoco hace falta que haga mucho más aquí también estamos jugando con alexei que es uno de los nuevos jugadores que se unió al servidor y bueno pues está demostrando un buen nivel con diferentes adc en este caso saya y también sabe jugar muy bien con kaisa nos mandaron el pick de kaisa que es muy necesario no es necesario para el combo el adc puede ser cualquiera sin embargo sabemos que kaisa es de los adc pues más rotos del juego así que siempre hay que procurar elegirla antes que nada que más comentar acerca de la plantilla pues que el jungla rapi en este caso se ha puesto a shibana es recomendable llevarse a wukong no a shibana de preferencia digamos no no es una obligación sin embargo ahí rapi casi que casi muere quise hacer un engage pero no le salió no lo alcance a ver pero vamos que maxi era la partida la primera de sus primeras partidas jugando con mal fight y le salió bastante bien se le bastante bien porque igual mal fight no es un héroe que requiera de demasiado a demasiada estrategia demasiado mover los dedos simplemente es meter ulti y ya está que más tenemos aquí la pelea y pues eso que como decía que el jungla puede ser cualquiera pero de preferencia wukong y porque wukong porque wukong tiene una habilidad sub ultimate cuando entra aquí tenemos el engage de rapi aquí yo le dije a rapi que no entrara sin embargo él de todos modos entró porque es un poco necio el chico pero no salió bien al final nos llevamos una kill y bueno pues tuve que perder casi el 80 por ciento de mi vida para proteger a rapi y a alexey pero bueno al final resultó bien porque alexey y terminó con casi toda su vida y bueno pues ahí la kill ya está aquí yo me hago el ítem de del medallón para darle armadura a mi equipo aquí como brown puedo hacer tengo dos opciones o comprar el medallón o comprar el la redención que este ítem que cura en un área como como la segunda de serafín más o menos sin embargo prefiero el escudo porque he visto que para los engage para las team fights es más útil por así decirlo a ver aquí tenemos y también otra cosa no pongo la niebla de guerra no la des activo porque quiero que vean qué es lo que nosotros estamos viendo en ese momento y para ver cómo es que la efectividad de cómo funciona también bueno que me pierdo con lo de la jungla que la ulti de wukong también mete un levantamiento en el aire es decir la ulti de brown la ulti de malfa y la ulti de wukong mete un levantamiento en el aire que al final va a hacer que cualquier catarina quede más tiempo en el aire que en el suelo y nos ha salido bastantes partidas así cuando jugamos la plantilla oficial que junto con juancito más que un colombiano que juega para nosotros también en este caso pues vamos maxi si comprende sin embargo no es su especialidad ser un malfa y va aquí tenemos a rap y persiguiendo a esa salla a ese salla quiero decir casi pues aquí mire ulti doble ulti y vieron esa caixa es que no se pudo levantar la pobre y bueno aquí casi muero un poco pero vamos que si coco hubiera tenido un poco de si hubiera tenido el ignai o no sé si lo si lo metió que no alcanzé a apreciarlo ese casi se estaba muertísimo siempre me pierdo la pelea de top y eso que en este caso si van a también es una buena opción para solo que obviamente es una malísima opción ya que solo uno no puedes depender tu equipo si a que te roben dragones a que no porque ya saben que si van a es un héroe que depende totalmente de los dragones si se van a no se hace dragón pues literalmente es una basura es una sin más lo recomendable es un leasing o un wuko en solo q claro a ver aquí tratamos pero no se pudo y aquí rap inicia recuerdo que maxi le dijo que iniciara sin embargo yo dije todavía no espérame que llegue y bueno ahí voy llegando y acá otra vez se inicia rap y metió un buen smite sabe nomás meter smite porque él practica con un leasing en solo q y bueno y lo requiere y ahí está más allá se lleva al blitz gran allá se lleva el kha'zix doble stun café y mete y creo que ahí ya no que kha'zix perdón que me volvió los nombres que me confundo ahí creo que skill perfecto y como ven ahí estaba maxi acechando pero no fue necesaria su utilidad ya que la pasiva de brown también metió un buen stun y hizo que alex 6 se lleve una doble kill de gratis y ahora lo siguiente es a pelear por el heraldo aquí va rap y el cual pues bueno si van a pues está bien como somos un equipo un primate de 5 literalmente él no tiene ningún problema puedo ser así van a control con total tranquilidad sin embargo hay un momento en de coco cabra café y le roba un dragón a rap y por simple por joderlo simplemente sólo porque sí para que tenemos un un engage y ahí viene como ven vieron eso es que es un abuso total un abuso total un abuso total ahí creo que maxi muere es efectivamente de maxi muere sin embargo nosotros ganamos el heraldo y vamos ganamos de todo hay una buena ulti por parte de mí y la caiza que se emociona un poco y vamos que una doble a no que se salva el blizzcrank pues no se salva pero no tiene más opción que ir a la torre y vaquear el timo que tremendo abuso le mete coco con ese gallo que lo lleva de vamos a ver que lo está llevando con unos ítems de magia y un poco de defensa recuerdo que coco en una partida dijo que bueno era una partida que ya más o menos mal entonces al final de la partida casi ya cuando estábamos medio medio perdiendo por así decirlo decidió armar a gallo con mitad tanque y mitad daño mágico con lo cual pues así aseguraba que aguante un poco más pero disminuía su ataque vamos aquí una cosa y bueno una cosa que he planteado al equipo es bueno todavía no lo he hecho pero pero tengo que hacerlo porque jugamos una partida otra vez con coco cabra solamente yo y él donde el equipo nuestro integrante uy ahí casi casi muere casi muere nada pero la cubrimos sin problema ahora a ver qué pasa aquí en la midline tiramos heraldo impacta perfecto rapid tiene la furia completa se lleva a uno sin prisa sin prisa y eso que intercambio las líneas es decir ganamos el primer dragón como en este caso y lo siguiente habría sido de que yo y la saia nos fuéramos a la top lane y por qué pues para ganar heraldo para asegurarlo ya que puede hacer más un support y una vez que un top lane en este caso peor que es un mal fallo puede meter ulti y ya está bueno aquí una kill un poco un poco ya por por joder al equipo contrario no como ven ahí hasta gasto ulti y todo no era necesario porque max porque rap y venía del otro lado alex hay que se hace el cangrejo nosotros que le robamos el blue el casi es que viene yo medio que me emociono sin embargo no debía hacer eso pero bueno al final no salió bien creo que rápido muere efectivamente ahí no debemos pelear robamos el blue y ya debíamos deberíamos haber huido sin sin más no no quedarnos a pelear por las por las que esperamos que estamos en disco retamos de las risas y todo porque el equipo contrario iba bastante mal como ven ahí le sacamos una diferencia de 88 k de oro una diferencia de 11 kills o sea vamos como ahí viene poco viene alex 6 y bueno pues esas esa caiza no tiene nada donde bien y aquí buena dragón sin más no lo ven a maxi maxi simplemente espera y cuando la oportunidad pues se lanza y ya está yo salto con mi segunda cubra maxi se acabó su escudo y le meto trato de meter la pasiva a todos los que pueda para que sean estuneados como ese dario un golpe más y es estuneado ahora ganamos el dragón rap y que tiene listo el smite sin embargo falló porque porque no es un main jungla como tal aquí una última la por parte mía porque pensé que estaba por ahí el timo y bueno pues nada esta partida ya pintaba bastante bien para nosotros aunque hubiéramos perdido ese dragón de mar que es de los más importantes sin embargo como dije las kills el oro no hay manera aquí creo que rap y moría no se salva se salva por muy poco seguimos con poco que él tiene un l que tiene un poco más noción al tema del juego tema de guardeos y eso ya que él jugaba jugaba en pc y mira algunos campeonatos y demás al igual que maxi ahí ese blitz crean ahí demasiado que entra demasiado está jugando demasiado mal de servicio al principio si queda un poco de miedo sin embargo ahora ya ya no tanto ya como que blitz crean tampoco es que sea un tanque demasiado que aguante como como un galio o un alfite bueno y ahí muere maxi porque seguramente se emocionó o intentó tirar torres si más no recuerdo ya la próxima partida que traiga de este tipo tendrá que ser pues más instante porque si no es que me olvido un poco lo que pasa pero vamos que si me acuerdo de aquí vio un vía alguien sin embargo ya se fue y nada pues aquí que le hacemos un vídeo tremendo a ese pobre darius tiramos torre hay que rape la tira nadie lo cubrió y bueno ahí estamos ahí va coco a defender me que siempre está preocupado por su torre coco y que más comentar buena que respecto el último vídeo que subir sobre el torneo las fechas son a la última fecha en el 23 de este mes sin embargo solamente han habido unos seis miembros o sea si se unen al servidor de discos se han unido en total 8 voy a que tenemos un nuevo en que es una nativa y es que es un total abuso miren eso aquí ya murió blitz crea es que es un total abuso un total al abuso shivana cuando es un primate sí que es bastante útil en solo q no mucho la verdad ahí vemos otra yo le metí la destinación al cacix y nada pues aquí le metimos bastante duro a ese dario nuevamente y el timo que no tiene donde escapar un vídeo y ese timo estaba muerto sin embargo no teníamos menos así que puedes esperar un poco solamente ser paciente poco se mete es que poco es un jugador bastante agresivo cuando vamos ganando por paliza como en este caso 25 7 aquí va que amo para que hemos todo al mismo tiempo pues porque estamos en llamada no y decimos va a quedar va a quedar o retirada y ya está compramos ítems y nos preparamos para ser varón o para entrar a la mitad en que no recuerdo exactamente ahora lo vamos a ver en el equipo que adelantamos un poco y rápido que se pone a limpiar un poco por la parte de arriba aquí faltó un guard un guard pero no pasa nada y ahí están pues poco entra a la caixa obviamente siempre foco a la dc siempre es algo que tiene muy claro todo el equipo y aquí vemos al cacix que no tiene más opción que escapar y ya está porque es que este combo es un total abuso el cese de la pasiva de brown la ulti de gallo y coco a la pasiva dos golpes más y ese dario está aturdido cuando poco se ponen a vaquera así es que está bastante presumiendo por así decirle aquí rap igual que ya esas esas ivana no hay manera no hay manera de que pierdas ivana y bueno pues de aquí ya se puede ver totalmente la estompeada se puede ver que estamos ganando de paliza y de hecho hay otra partida que jugamos después de esta donde yo esta vez fui serafín y ya no fui en brown porque me lo ganaron así que pienso también subir esa partida ya que fue una partida pues donde no está el combo completo sin embargo también fue bastante bien y fue con otro primer y de un equipo chino voy a decirle porque su nombre estaba en letra china y ese darius tenía el nombre letra china con lo cual no puedo decir cuál era su nombre correcto sin embargo pues ahí está el equipo chino que fue un poco más complicado la partida fue la más difícil que jugamos aquella noche pero no salió bien hay que más cerca para guardar por si se acerca a alguien y aquí pasa algo bastante curioso es que el blitzcrank empieza a molestar no empieza a ir a molestar no sé qué y acá hay una acá hay una caixa aquí en este estudio hay una caixa y vamos a ver lo que pasa que el blitzcrank está ahí hay que molesta que no sé qué a la 1 y qué pasa entra caixa y caixa muere es bastante en ese momento fue un momento ya de partirnos de risa porque que esa caixa como que el blitzcrank molestó y mandó a caixa a morir prácticamente no y bueno pues la partida ya está estaría acabando 17 minutos aquí si más no recuerdo terminamos el varón sin problema no nos lo roban un varón de 12.000 de vida con pura gente fedeada aquí coco que guardea maxi también bueno pues sin problema y alexey está llegando sin problema y el casics y aquí fue donde maxi dijo fue una muy buena decisión por parte de él dijo vamos a asegurar así que él fue y se lanzó contra el casics por qué pues porque el casics puede saltar y aquí coco que ya está la última una forma muy estúpida porque sigue presumiendo y bueno ese timo que igual ya es totalmente papel con mega minions y todo y aquí se rinde así no recordaba se rendía porque es que tremenda tremendo abuso que le metimos y eso comentar que gracias a todas estas partidas que jugamos logré subir a esmeralda ahora estoy en rango de esmeralda esmeralda 4 salgo de éste y entramos a llamar y después nada chicos ese sería todo el vídeo de hoy y si quieren entrar al equipo solamente un anciano exterior de disco porque lo estaré dejando en la descripción y qué más pues si quieren participar en el torneo ya saben los requisitos ser mayor 16 años recibir en los países miembros de latinoamérica del norte o latinoamérica del sur coco cabra es el líder del equipo latinoamérica del norte y yo soy el líder del equipo de latinoamérica del sur así que sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y